Los más de 30 grados que este domingo marcó el mercurio en los termómetros de la zona metropolitana hicieron que los reyes acudieran a saturar las albercas de los parques públicos de la ciudad. Doña Rosalba acudió con sus nietos al Parque España, a donde llegaron muy temprano, para disfrutar todo el día. Pues bien, nos lo estamos pasando. No habían podido salir, estaba por la temperatura. Por la temperatura que hace frío de repente ya no podíamos salir. Pero ahorita ya está mejor y ya los venimos. ¿Y cómo se lo están pasando? Bien, a gusto, estamos contentos. Picnic, jugar en el chapoteadero y en los juegos acuáticos fue la principal misión de los pequeños, mientras que la de los grandes fue el vigilar que nada les pasara. Pues no, pues apenas salimos ahora, porque no había chance, andaban trabajando los muchachos. Y ahora logramos el día de descanso, salimos un rato. Con mi familia, sí, con mi hija y mi mujer y mis nueras. En el Parque España, la estimación del director Pedro Arredondo es que se sobrepasó la cifra de 7 mil asistentes al centro de diversión, tan solo este domingo, gracias a la calidez del clima. Ya sé, está muy bien el parque, está muy agradable. Ya hay más juegos, ya está más bonito. ¿Y no habían podido venir antes, toda la semana? No, antes no, porque ya ve cómo ha estado el clima, está muy cambiable. Y el receso vacacional de Semana Santa continuará por una semana más. Y los paseantes, sobre todo los niños y niñas, esperarán a que el clima les dé calor para poder seguir divirtiéndose en las albercas. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.